Atenciones, mano a mano, mano a mano, recorta, zurdazo, ¡gol! De Dávila Toma en mal parada la saga de las águilas A ver quién lo para, pide la pelota, Roger ¡Gol! La presentación de Roger Fernández, 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 ¡gol! 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 Toma el rebote, centro, fácil a las manos, no le quedó, aquí ha ido el tiro, ¡gol de la América! ¡Gol a Razo! ¡Gol! Otra vez le queda a Renato Ibarra, ¡gol! ¡Gol de la América! Esta oportunidad, viene el centro, la pelota, pasa el rebote, ¡gol! ¡Gol a Dávila! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, dame, dame! ¡Gol! ¡No queda la venga pense en ese momento! ¡илась intensidad, la tiene Anah! ¡Lan ah! ¡Bbot! Fácil ¡Gol! 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 ¡ templo ¡Gol! ¡Suscríbete! 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 ¡Ojo con esa! ¡Centro, segundo! ¡El rebote! Prácticamente de 14 metros, Ludo Santos, ¡el centro! El trazo va para Cecilio Tinerro, y el Martínez tira un calazo a Martínez. ¡Para esto lo metió el Piazzo! ¡Para esto! Ludo Maguido, paso a Cecilio Guido, de derecha disparo con lazo! ¡Con la raza del América! ¡El gol del verano! ¡Gol del América! ¡Ya acabó otra vez la maldición! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No puede ser! ¡Venga! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! El remate sale, Italian! ¡Gol! Los jugadores del Toluca, el segundo palo, remate! ¡Gol! ¡Gol! En este servicio, otra vez en los puertos, ¡mira! ¡Gol! Otro valor rebotado está en eso. ¡Venga! ¡Gran reclote! ¡Venga! ¡Gol! 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 Un gol que necesitaba el equipo de los diarios. Dentro de Nare le puede pegar de fula, le pegó. Se puede Nare a Mosa con el centro. ¡Gol! Renato Ibarra dentro de Nare. Renato de Paloma con América. ¡Gol! ¡Gol! Pablo Barrera en el servicio. ¡El remate de cabeza! ¡Gol! ¡Qué golazo! Mateus, Bruno dentro del área. ¡Remate de cabeza! ¡Gol de América! ¡Gol de Paloma con el pollo! ¡Atención! ¡Viene Renato Ibarra! ¡Centro! ¡Royer Tito! ¡El error del pollo! ¡Gol de Paloma con el golazo! Allá viene el centro que queda muy corto. Las pelotas pasan. ¡Remate! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de América! Renato solo line de remate. ¡Alberto! ¡Gol! ¡Gol! ¡Viene el tiro! ¡Gol! 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 ¡Gol se duerme. ¡Error! ¡Adiós el tiro! ¡Apua de firmar tiro! ¡Nuevo dispo! ¡Gol! ¡Gol! ¡ flipping al final! ¡Sey 그다음에! ¡Gol! 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 ¡Ey no! ¡Gol!